Hola mi familia de cocinólogos y de cocinólogas, quiero explicarte, tienes poco espacio en tu cocina y quieres instalar una barra a ver qué te parece este modelo de Cancio. Necesito retirar este taburete, vale, la tienes con esta posición, tienes una persona por aquí y una persona por aquí. Viene más gente, te llaman al timbre, tienes invitados, mira, coges la barra, la arrastras hasta aquí y podrías colocar dos personas en ese lado, una persona en este lado y ahora y así tenemos capacidad para colocar dos y casi casi si nos apretamos podría estar otra persona más aquí. Pero imagínate, es un día de fiesta, necesitas colocar aquí una mesa grande, necesitas más espacio, ¿qué te parece? Si cojo la barra y la acerco hasta aquí y ahora la meto en la posición de atrás y dejo despejado todo este espacio. Fácil, ¿no?